Bueno, ahora se largó un programa nuevo, que es un programa que viene a dar una ayuda económica, una adicional a todas aquellas personas que tienen la Asignación Universal o que son personas que se encuentran dentro de lo que se denomina la economía social y además estén activos dentro de un programa de empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Vamos a pasar en limpio. Bueno, nosotros si nos acordamos un tiempito atrás, antes aquellas personas que eran beneficiarias de una Asignación Universal o de, por ejemplo, un programa ellas hacen o ellas trabajan, no podían ser beneficiarias, no podían trabajar, porque si trabajaban perdían la Asignación Universal. ¿Qué hizo este gobierno? Que la verdad me parece muy bien, porque era bastante malo el sistema anterior, era bastante, digamos, iba para atrás en todo lo laboral, porque no le permitía a aquellas personas desarrollarse, realmente conseguir trabajo, sino solamente ser beneficiarias de una contención económica que no le alcanzaba. Entonces, como no le alcanzaban, tenían que trabajar. ¿Y cómo lo hacían? En negro. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Justamente se quiere blanquear esta situación y darle la posibilidad a aquellas personas que son beneficiarias de estos programas, que además hagan una capacitación y que trabajen. Esa persona que cumple estos dos requisitos van a ser beneficiarias de un adicional de 4.000 pesos. Pero tienen que tener las dos cosas activas, un programa de empleo y un programa de Asignación Universal, por ejemplo. ¿La perspectiva, señor, de que esto movilice un poquito más a todo lo que sea la intención de insertarse laboralmente? Claro. La idea de esto, justamente, es que aquellas personas que antes no podían trabajar porque se encontraban impedidas, porque cobraban la Asignación Universal, y como bien sabemos, por ahí el pensamiento es, cuido esto que tengo y no lo arriesgo, porque si no me lo sacan... Bueno, justamente este gobierno es lo contrario, quiere que esa persona no solamente tenga la Asignación Universal, sino que también se capacite, entre dentro de este adicional, que es de 4.000 pesos más, sino que además después pueda trabajar en blanco, pueda conseguir un trabajo decente. Ese es el objetivo.